Música Vea, aquí están los guardias como si fuésemos asesinos, apuntando a la gente, armas de guerra, como si fuésemos asesinos. Ahí va, mira. Apuntándole a la gente con armas de guerra. En Venezuela, esto es lo que está pasando en Venezuela, señores. Observen, armas de guerra apuntándole a los civiles, civiles desarmados. ¿Ah? ¿Dónde quedó la moral? ¿Dónde quedó ese cuentico de que el honor era su divisa? Eso es puro cuento. Estos guardias son asesinos, son asesinos del pueblo. Pero, observen, armas de guerra. Armas de guerra contra un pueblo desarmado. ¿Ah? ¿Por qué no se van para las cárceles de Venezuela? ¿Dónde no han podido entrar? Las cárceles de Venezuela donde no pueden entrar. Esta es la realidad de Venezuela, señores. Esta es la realidad de nuestro país. Así estamos viviendo bajo esta represión. Fíjese bien, armas de guerra contra un pueblo desarmado. Más de 300 efectivos para sacar a cuatro carajitos de una barricada. Buen trabajo que están haciendo, ¿no? De pinga que se metieran para allá para la cárcel. Con esa seguridad con que caminan por aquí. Sería genial. Los felicito. El honor era su divisa. El honor era su divisa. El honor se busca en el diccionario con la palabra H. Armas de guerra contra un pueblo desarmado. Excelente. La patria se los va a cobrar. No olviden. La patria cobra, señores. Este gobierno no va a durar por siempre. Este gobierno no va a durar por siempre. La patria les va a cobrar. Y bien caro todo este daño que le están haciendo al pueblo. Cómplices. Cómplices. Los quiero ver así metiéndose a una cárcel para sacar a los pranes. No pueden, ¿verdad? Se orinan del miedo. Armaditos y valientes contra gente desarmada. Excelente el trabajo que están haciendo. Reprimiendo a estudiantes con armas de guerra. Excelente. Este gobierno no les va a durar por siempre. Y van a pagar esos crímenes de guerra que están cometiendo. La patria les va a cobrar. La patria tarde o temprano les va a cobrar. Todo el daño que le están haciendo al pueblo venezolano. El honor era su divisa. Ya no lo es por lo que vemos. ¡Eres civiles! ¡Eres civiles! ¡Eres civiles! ¡Cobardes! 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 ¡Cobardes es lo que son, no jodas! ¡Cobardes! ¡Cobardes! de guerra contra un pueblo desarmado. Quiero que el mundo lo vea. Esta es la realidad de Venezuela. Este es nuestro día a día. Así nos despertamos y así nos vamos a la cama con estos abusos de un gobierno que perdió la perspectiva, de un gobierno que lo que quiere es mantenerse en el poder. Esta es la realidad de Venezuela. Esta es la realidad del país. Esta es la realidad. Civiles desarmados sometidos por un gobierno militar con armas de guerra contra muchachos desarmados, contra niños, contra señores mayores. Fíjense las armas, señores. Fíjense las armas. Quisiera verlos así entrando a una cárcel del país. Los quisiera ver así, envalentonados y caminando derechitos a enfrentar una de las cárceles del país. No pueden, señores, porque son cómplices de lo que está pasando. No pueden. La patria les va a cobrar bien caro todo esto que le están haciendo al pueblo. Recuerden que este gobierno no va a ser eterno. Recuerden, los señores, ustedes también son venezolanos y algún día les van a cobrar todo esto que están haciendo. Cómplices. ¿Ya desayunaron? Yo ya comí, sabroso. A ustedes los tienen pagando plantón toda la noche. Ahí van. ¿Quién sabe qué carajo llevan ahí? ¿Ah? Carga duro, chamo. El país no te lo agradece, ¿oíste? Cuando esto termine te vas a tener que mudar. Porque el país te va a cobrar, chamo. La patria tarde o temprano les va a cobrar todo el daño que le están haciendo al país. ¡Cómplices! ¡Cómplices!